Memes de It O Eso, número 16 Como cuando eres bueno besando y le enseñas a tu mejor amigo Eres bueno en esto Tu amigo, ¿qué te parece mi estilo de cabello? ¿Está cool? Automáticamente tú Deberías cortarte el cabello, ya pasó de modo amigo Tu, ya no me gusta, no caeré de nuevo en sus mentiras, 5 minutos después Tú yendo donde tus papás para decirle que hay una araña en tu cuarto Persona random, ¿cómo haces para no gustarle a nadie? Pues... Es un don que tengo Otra persona random, ¿cómo puedes ver videos de City Random todo el día y nunca te aburres? Pues... Es un don que tengo Richie, ¿verdad que no está nada cool que no sigan a arroba jonangomez2 en Instagram? No, no, nada cool, no hay nada cool Es un momento cuando haces abdominales y quieres llevar una vida a fitness Inmediatamente tu mente Y esas abdominales no cambiarán nunca que eres un perdedor muy, 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 muy gordo Yo viendo memes en el baño, mi popó hace dos horas flotando Yo cuando estaba en primaria e iba a llamar a la profesora Mi mente, dile profesora, profesora, recuerda mi boca cuando lo dije Como cuando ya nadie quiere hacerte sufrir y jugar con tu corazón Últimamente nadie quiere jugar con el payaso Mira Lisa, podemos ver justo cuando se le rompe Cuando le prestas el celular a alguien y se mete en la galería de fotos Te digo a mi gato, miau, miau, mi gato Oye, ¿por qué me dices eso? Cuando le tomas captura al chat y sin querer lo mandas a la misma persona Y listo, nos vemos en el próximo video Adiós